Cosas que nunca meterán en StumbleGuys Suscríbete al canal para llegar a los 700.000 Y dale like a este video porque la meta de likes de este video es de un like Yo creo que no vamos a llegar Y es que veremos cosas las cuales son casi imposibles de meter en StumbleGuys O tal vez si, pero traerían muchos problemas Cosa número 1 Personalizar cara Y es que yo creo que a muchísimos nos gustaría tener esta opción dentro del juego De poderle cambiar la cara a nuestra skin de StumbleGuys Independientemente cual sea la skin Tu poderle dibujar alguna cara a tu skin y que te cobren por ello Dibujarla ahí cualquier cosa Pero el problema está Bueno ya sabes cual es el problema ¿no? Ahí está el problema, es el problema Y es que si, algunos harían cosas buenardas Pero algunos harían cosas medio extrañas Que no podría estar dentro del juego Imagínate que eso lo ve alguien Y es que cosas así no se podrían ver en un juego como StumbleGuys Así que yo creo que por eso nunca meterían esta opción dentro del juego Aunque sinceramente está muy buena y no sé Dime en los comentarios si te gusta o no Cosa número 2 Crear mapas ¿Te imaginas tú un apartado en el cual puedas crear tus mapas? Ver tus mapas creados Y aún así poder elegir alguno de base Imagínate poder crear muchos mapas en los cuales puedan jugar también tus amigos Y jugar tú y probar cosas que nunca se han visto ahí Yo siento que si hacen esto de crear mapas StumbleGuys tendría una variedad pero muchísima O sea infinita Tendríamos miles de mapas los cuales probar podríamos crear Es que amigos sería una locura esto dentro del juego Pero no lo meterían por eso mismo Porque habría miles y yo creo que el juego no lo va a soportar Pero bueno si existiera un apartado así sinceramente Yo creo que yo estaría creando mapas a cada rato y estando subiéndolos Porque amigos estaría muy guay crear un mapa y que todos lo jugaran Amigos que sería una locura esto Y dime en los comentarios tú que meterías dentro del juego Y también dejen su guasa Cosa número 3 Poner tu música dentro del juego Y es que dentro del mismo juego podamos nosotros subir nuestra música Y cada vez que toque un mapa que aparezca esa música o algo así por el estilo Y hay juegos los cuales hacen esto y sinceramente está muy bien Porque al momento que te toque un mapa te toca esa música Y así poder subir la música que tú quieras y elegir a qué mapa quieres que salga Y es que también sinceramente al juego le hace falta que le metan más música Porque siempre escuchamos esa misma canción y siento que a algunos ya les estresa Y es que bueno al menos yo yo no juego con la música del juego Porque después de un rato si te choca Así que mejor pongo mi música por aparte Pero estaría bien que metieran un apartado de este estilo O también esperemos que StumbleGuys meta su propia música a diferentes mapas en un futuro Pero bueno recemos por eso Cosa número 4 Y a ver hace rato tocamos un punto El de crear mapas El de crear mapas es imposible Si no meten esta opción Esta opción de poder por fin personalizar lo que serían las salas El poder jugar el mapa que tú quieras con tus amigos Activar o desactivar emotes Poner el número de rondas que tú quieras Son muchísimas cosas que muy bien podrían meter aquí en personalizar una sala Y quedaría bastante bien y yo siento que mucha gente jugaría de nuevo Porque si ya sabemos que a veces en la rotación no tocan mapas chidos Tocan los mapas más feos como el de la montaña o muchas cosas Así que sinceramente son mapas que a nadie le gustan Y así poder jugar el mapa que tú quieras Poder jugar un block dash infinito Un lava land Lo que a ti te guste Lo que le guste a tus amigos Pero bueno dime tú en los comentarios si te gustaría que metieran una opción de este estilo Cosa número 4 Chat de voz Y es que yo sé que la mayoría para empezar quisiéramos jugar con nuestros panas en una sala O sea todos juntitos en modo equipo Pero si eso llegara al juego Sinceramente creo que vendría bien un chat de voz Ya sea poder activarlo desde lo que sería la pantalla principal Y yo que sé tal vez igual hablar con la gente que está jugando Algo así por el estilo como se hace en Roblox Y también cuando ya estamos en partida También controlar a quien queremos escuchar Si queremos apagar el micrófono de alguien Y poder ver quien está hablando con el chat de voz Para mi parecer y no porque yo lo haya hecho Se me hace un buen concepto Sinceramente estaría bien que lo introducieran al juego Pero como les digo para empezar tendrían que meter la opción de jugar con nuestros panas En equipo en individual Yo que sé pero poner esa opción Pero la cosa que yo creo por la cual no la meterían Y es que no sabemos contra quien nos va a tocar Tal vez el pibe que tenga el micrófono activado No se empieza a decir de groserías Empieza de tóxico Ya saben Podrían surgir muchos problemas a través de un chat de voz Así que tendrían que verlo muy bien Pensarlo y a ver como lo meten Cosa número 6 Crear tu skin Y es que ya vimos la opción de poderle cambiar la cara al Stumble Guys Que para mi parecer sinceramente está muy buena Pero ahora imagina el poder cambiarle cualquier cosa de toda la skin Poderle poner cosas de otras skins Poderle cambiar el color a lo que ya tiene Muchas cosas que se podría hacer con este modo Y para mi llevaríamos skins más originales Y tal vez no se repetirían mucho en las partidas Y así diferenciarnos un poco Obviamente hay skins a las cuales no les podemos cambiar nada Pero a las que si pues estaría muy bien la verdad Y claramente que nos cobraran por eso Cosa número 7 Que las cosas sean del mismo precio en iPhone que en Android Y es que si no lo sabías Las gemas en iPhone están más caras que en un dispositivo Android Están casi al doble del precio mucho más Por eso yo siempre les he dicho que si quieren comprar algo Que lo hagan desde un dispositivo Android Porque en iPhone está muy caro Y por eso mismo digo que tengan el mismo precio Desconozco el por qué tienen el precio más elevado Pero estoy investigando en otros juegos Si juegos que comparten los mismos dispositivos Android y iPhone Pues también tienen el mismo precio Pero si amigo porque a los que tienen iPhone Pues les cuesta muy caro las gemas Cosa número 8 Skins Paito Win Y es que ya tenemos los emotes los cuales son Paito Win Ya que le dan ventaja a los jugadores Contra los que no compran el pase de batalla Ahora imagina que metan una skin Paito Win Que yo que sé Que esa skin incluya algo especial De yo que sé Congelar enemigos Aturdirlos ¿Quién sabe qué? Yo siento que sería la cosa más Paito Win Que haya existido Y por esa misma razón Yo creo que nunca lo meterían dentro de StumbleGuys Porque sinceramente yo creo que dividiría Dividiría mucho a la comunidad Perdón gente Se me lengua la traba Así que sería un robo total Poner una skin Paito Win Ni que tenga ventaja sobre los demás Que no la puedan comprar Amigos una locura Bueno ahora que si la meten en una ruleta Pues igual está pensable Porque pues a cualquiera le puede tocar Cosa número 9 Un camino de experiencia Y es que actualmente en el juego Tenemos la experiencia Que no sirve para absolutamente nada Y aparte tenemos un límite de experiencia Hasta ahí llega Con la cual no podemos hacer pues nada A mi me gustaría que con esa experiencia La podamos cambiar por algún skin Por comprar algunas gemas Yo que sé Un skin de una rareza extraña O algo así por el estilo O también que metieran un camino de experiencia Así para poder ir desbloqueando cosas Mientras nosotros vamos subiendo de experiencia Cosa número 10 Y es que metan algo De que podamos conseguir coronas O trofeos con una sola skin Y es que tomemos de ejemplo El juego de Brawl Stars Con cada Brawler hay que conseguir Un cierto número de copas Un cierto número de objetivos Pues que esto nunca lo van a meter En Stumble Guys Porque sinceramente Arruinarían toda la esencia De lo que es el juego El poder jugar con cualquier skin En cualquier mapa Con el objetivo solo de ganar Con cualquier skin Aparte imagínate estar jugando Con una y con otra Y hay muchísimas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!